Día 29. Que tu vida sea una preparación para la muerte. Hijo, acércate, no te haré daño. Tan solo quiero abrazarte. Quiero que escuches los latidos de mi sagrado corazón, porque estoy vivo. Mi corazón palpita de amor en la hostia consagrada. El Santo Tabernáculo es una pequeña porción del cielo en la tierra. El Santo Tabernáculo es el lugar donde también se recrean los santos ángeles. El Santo Tabernáculo es antesala para que entres en el cielo. Abandona el pecado. Busca una transformación en tu vida. Aléjate del mundo. Porque en él te perderás. Búscame para que encuentres la verdadera libertad. Búscame para que experimentes amor verdadero, amor puro. Los apóstoles de mi sagrado corazón deben llevar una vida de preparación para la muerte. Vida que los arranque de las trivialidades del mundo. Vida que los lleva a buscar lo trascendental. Las cosas que verdaderamente sí son importantes para la salvación del alma. Algún día serás llamado al tribunal de mi justicia divina. Algún día estarás cara a cara conmigo. Y dulcemente te pediré cuentas de los dones y talentos que te he prestado. Te pediré cuentas de tu comportamiento de si en verdad me amaste y me diste a conocer. Que tu vida sea una preparación para la muerte y para que heredes el reino de los cielos. Debes de vivir acuerdo a mi evangelio. Debes encarnar mi palabra para que heredes el reino de los cielos. Debes aspirar a los viernes eternos. Huye del pecado. Huye como cervatillo. Corre despavorido de león para no ser devorado. Eres apóstol de mi sagrado corazón. Por lo tanto, ansía el momento en que te encuentres de corazón a corazón conmigo. Piensa en los peligros que corre tu alma. Porque el pecado hiere. Y contrista mi divino corazón. El pecado te separa eternamente de mí. El pecado te aleja de mi corazón amantísimo. Cuando lo único que busco es que te unas a mí. Y sean dos corazones fusionados en el amor. Como apóstol de mi sagrado corazón. Tu vida ha de ser una preparación para la muerte. Momento sublime en el que te sumergirás en el abismo insondable de mi misericordia divina. Y pasarás a formar parte de la adoración y la alabanza de la iglesia triunfante. En el fiestín celestial. Los apóstoles de mi sagrado corazón serán admitidos como San Juan en la cena. A descansar en mi divino corazón. En la escuela de mi sagrado corazón encontrarás la sabiduría divina. Con la que te harás santo. En la escuela de mi sagrado corazón. Te encontrarás contigo mismo y descubrirás todas las imperfecciones de tu alma. Pero lo mejor es que sentirás un deseo de cambio.